Hola, buenas tardes a todos o buenos días, depende de donde nos estéis viendo. Bienvenidos al primer webinar en castellano de Vadim. Es un orgullo para nosotros poder hacer un webinar en castellano y que Vadim considere este lenguaje o este idioma como algo que hay mucha gente que está utilizando nuestro framework. Se han suscrito al webinar alrededor de 160 o 170 personas, con lo cual estamos muy contentos. Muy bien, yo soy Manuel Carrasco. Muchos de vosotros que estáis siguiendo el webinar me conocéis porque soy un contribuidor de GWT y me seguís en Google Plus o en redes sociales. Yo trabajo para Vadim, también sabéis que hago bastantes contribuciones al software libre porque es mi pasión, a software como el Apache o también Jenkins, etc. Y ahora lo que hago es, la pasión de mi vida es trabajar en una empresa de software libre que es Vadim. Aquí a mi lado tengo a Guillermo que se va a presentar. Bueno, un gusto estar con ustedes hoy. Mi nombre es Guillermo Álvarez, soy de Uruguay. Y hace este año comencé a trabajar aquí en Vadim. Antes había trabajado en proyectos GWT. Y luego desde el otro lado del charco tenemos a Amir. Hola, buenas a todos. Pues me llamo Amir, soy originario de Valladolid, en España. Y ahora mismo estoy retransmitiendo desde la oficina de Vadim en Estados Unidos. Tenemos una aquí en la bahía de San Francisco. Y llevo dos años trabajando para Vadim, para esta empresa, previamente desde nuestra sede central en Finlandia. Y ahora hace poquito, hace un mes, poco más de un mes, me he movido aquí para ayudar a la expansión de la empresa en Estados Unidos. Ya que estamos recibiendo bastante apoyo y buen feedback. Te dejo mano a lo que continúes con la introducción. Muy bien, pues sigamos. Vamos a explicar lo que es Vadim, porque muchos de vosotros, la mayoría yo creo que no lo conoce bien. O tiene una idea equivocada de que es el framework de Vadim. Otros los usáis. Entonces durante el recorrido de esta presentación vamos a hacer una introducción a lo que es el framework. ¿Para qué sirve y cómo nos puede ayudar a hacer aplicaciones Enterprise de una manera muy rápida? ¿En qué cimientos basa Vadim su éxito? Vamos a ver un poco de código y vamos a hacer un pequeño ejemplo con pocas líneas de código para que veáis qué se puede hacer. Descubrir cuál es la magia que hay detrás de Vadim, además de su arquitectura y algunas de sus mejores virtudes. También veremos algo que me preguntan mucha gente, que es qué relación hay entre Vadim y GWT o WIT. Y finalmente tendremos un espacio de tiempo para responder algunas de vuestras preguntas que nos han llegado ya en la red al suscribiros. Y también que nos vayan llegando en la página que os ha llegado por email para ver el seminario. La introducción de Vadim la va a hacer Amir desde San Francisco o desde Silicon Valley. Amir. Vale, de acuerdo. Pues, ¿qué es Vadim? Muchos de vosotros os preguntaréis, los que seáis nuevos. Y, pues, Vadim es un, como ya se ha mencionado, como Manolo ha comentado brevemente, es un framework de desarrollo que sirve para construir, para desarrollar interfaces de usuario, o también llamadas UIs en inglés, o GUIs, o el frontal o frontend de aplicaciones web. ¿Cuál es la particularidad de Vadim? Pues, básicamente que esto se puede conseguir desarrollando 100% en Java, sin tener que lidiar con las típicas tecnologías de frontend, como son XML, JavaScript, HTML, o lidiar con las diferencias entre múltiples browsers o navegadores y plataformas. La empresa, como tal, tiene ya un recorrido bastante largo, es bastante estable y sólida. Nació en el año 2000 en Turku, concretamente en la antigua capital que está a 200 kilómetros de Helsinki. No es muy conocida la ciudad, pero tiene una gran tradición universitaria y mucha gente técnica muy buena. Como ya hemos comentado antes, tenemos también una oficina en Estados Unidos, que es desde la que estoy retransmitiendo, en Silicon Valley. Y después tenemos otra oficina de representación en Alemania, donde la comunidad de usuarios de Vadim es bastante activa. Estamos creciendo súper rápido, entonces, aún así, la sede central de Turku es la que tiene el núcleo principal de ingenieros y del equipo de desarrollo que está implementando y evolucionando continuamente el framework con nuevas funcionalidades. Y desde allí también es desde donde mayormente proveemos servicio a todos nuestros clientes, vía consultoría, vía soporte técnico, trainings, capacitaciones y demás. Y también muchos de vosotros nos preguntáis por el logo, que es curioso, el nombre de la empresa también. Pues el logo, no sé si os habéis dado cuenta, simboliza un poco la cabeza de un reno, los cuernos y la cabeza. Y esto es, ya que hacemos un juego de palabras, Vadim en finés significa reno hembra, pero además vamos un paso más allá y como ahora está saliendo en la diapositiva, también intenta jugar con la simbología de qué es lo que esconde Vadim, cuál es la filosofía principal. Y básicamente está relacionado con Java y HTML. Entonces Java, la llave significa Java, que simboliza Java y HTML significa el símbolo más. Y principalmente, el objetivo fundamental de Vadim es proveer una API Java sencilla, súper sencilla, para poder, como ya hemos comentado, construir aplicaciones web HTML5 de forma muy sencilla y con aplicaciones muy ricas. También llamadas las aplicaciones RIA muchas veces en este contexto. Después, con esto se consigue dos principales objetivos por los que la comunidad de Vadim está muy contenta y siempre nos mandan feedback súper positivo. Y es que se consigue una productividad súper elevada comparada con los frameworks tradicionales frontend basados en Javascript, por ejemplo. Y a la vez, aparte de usar muy poco código, usar pocas clases, por lo que el mantenimiento de las interfaces de usuario es súper simple. A la vez, no es que tengamos una interfaz de usuario muy sencilla o poco moderna. En Badi nos hemos cuidado muy mucho de proveer una interfaz de usuario de componentes modernos, que sean súper atractivos y que posean una gran usabilidad para el usuario final. ¿Y cuáles son entonces las tres ideas principales en las que basamos Badi, la filosofía de este framework? Pues en primer lugar, para conseguir todo lo que he comentado anteriormente, proveemos una colección o librería de componentes súper ricos, listos para usar y listos para crear vuestras aplicaciones web. En segundo lugar, tiene una diferenciación muy clara a nivel técnico de arquitectura entre cliente y servidor, la separación entre cliente y servidor. De manera que en Badi, todo el desarrollo se hace en el servidor, de ahí que se puede hacer en Java, como habíamos mencionado. Hasta yéndonos de toda la capa de presentación, comunicación entre cliente y servidor, con AJAX, típicos REST, etc. Por lo que, de esta manera, los programadores, los desarrolladores, se pueden centrar en la lógica de negocio, que es normalmente lo que importa en las empresas. El tercer punto, ya para ser redundantes, es otra vez mencionar que es todo Java. O sea, que si queréis construir aplicaciones web con Badi, usando puramente Java, no tenéis que usar nada más. Entonces, podéis despreocuparos de todo el resto de tecnologías de front-end típicas para construir vuestras aplicaciones web. Y, básicamente, ¿cuál es la misión de Badi? Por consiguiente, se ha convertido en dar la oportunidad a los desarrolladores de construir aplicaciones web súper modernas y vistosas en un tiempo récord de desarrollo. Muy bien. Pues, efectivamente, la idea de Badi es incrementar o facilitar la productividad del desarrollador sin tener que salirse de lo que realmente conoce, que es el lenguaje de programación Java, desarrollar sobre el servidor y también no salirse de la virtual machine de Java. Aunque, si excepcionalmente tuviera que hacerlo, nosotros le damos las herramientas necesarias para desarrollar código en el lado del cliente, pero siempre usando Java y sin tener que usar Javascript ni HTML. Podemos centrarnos en el servidor porque toda la parte de cliente la automatiza Badi. Entonces, como esta es la estructura básica de una aplicación, de cualquier aplicación web, que tenemos un backend como server, luego necesitamos un webserver para todo lo que sea la Wii y luego necesitamos una capa de conectividad AJAX, RPC o lo que sea por medio, con su seguridad, etc. Y al final necesitamos algo de código en el browser, sobre todo cuando queremos hacer aplicaciones muy ricas. Bueno, pues toda la parte de conectividad y la parte del browser está manejada por Badi. De manera que nos oculta esa parte y podemos decir que el código que realmente tiene que escribir un desarrollador es por lo menos el 50% más pequeño. Eso implica bastante, es decir, tienes menos código que mantener, puedes refactorizar mejor y además puedes testear tu aplicación mucho mejor. El equipo de Badi, como ha dicho Amir, está muy sensibilizado de que tenemos que tener un conjunto de widgets muy rico, que sea además fácil de utilizar para el desarrollador cuando está programando, es decir, con un API muy intuitivo y que sea muy fácil de utilizar para el usuario, es decir, también sea intuitivo la manera con la que el usuario final interacciona con la aplicación. El desarrollo de la aplicación Badi se hace como de manera tradicional en las aplicaciones Swing, etc. Que es, tú tienes componentes y lo que haces, o tienes bloques y lo que vas haciendo es unirlos para generar componentes que se van uniendo y al final generas la UI o la interfaz de usuario. Hacer que la conexión entre los componentes y la base de datos sea muy fácil de implementar es también otro de las características de Badi. Es decir, tú ya no tienes que llamar a los setters y a los getters de cada uno de los componentes o de cada uno de los campos. Puedes asociar directamente un componente o todos los componentes en Badi se pueden asociar de alguna manera a la base de datos y hacer que todas estas cosas funcionen bastante automáticamente. Cuando digo a la base de datos es a la data source que llaman los americanos, que es la fuente de nuestros datos, que puede ser una base de datos o cualquier cosa. Veamos un ejemplo. Dices, ¿cómo son las aplicaciones que se hacen con Badi? Pues este es un ejemplo de una aplicación de Badi, realmente es una aplicación prototipo, pero es una aplicación para demostrar que en Badi hay tablas, tablas que reaccionan muy bien a las acciones del cliente, tablas en las que la búsqueda es muy liviana, que se pueden ordenar. Podemos crear cosas muy visuales como puedan ser gráficos de cualquier estilo. Podemos utilizar informes, podemos utilizar, por ejemplo, el drag and drop o el arrastrar típico de las aplicaciones y hacer las cosas, como podéis ver, súper visuales y además con muy poco código. Además, la particularidad de Badi es, desarrollan el servidor y no te preocupes de nada de lo que haya en el browser, es decir, ni del tipo de browser que tengas, quién lo ha fabricado, sus resoluciones, en qué dispositivo vas a trabajar con él. Todo es HTML5, entonces al ser HTML5 ya prácticamente el 90% de los browsers en el mercado lo soportan y si no, nosotros damos un soporte adicional, pero no hacemos que el usuario se tenga que empollar todos esos tipos de diferencias entre unos y otros navegadores y se tenga que pelear con ellos. Luego después, una de las cosas que lógicamente quieren los usuarios que utilizan Badi es crear sus aplicaciones y que los productos que creen con Badi parezcan propios, que tengan personalidad de empresa, que tengan una imagen corporativa. Esto se hace en Badi a través de los temas. Badi provee de una serie de temas, pero además estos temas son muy fácilmente cambiables porque utilizamos lo que se llama SAS, es una extensión del lenguaje CSS que lo utilizan además muchísima gente en todo el mundo, es la extensión de CSS más utilizada últimamente por los diseñadores, de manera que puedes conseguir un nuevo look and feel de tu aplicación de una manera muy coherente y en pocos minutos, en lugar de como antes necesitabas equipos trabajando semanas para cambiar una colección de widgets. Además, todos nuestros widgets utilizan iconos y utilizan todo basado en fuentes gráficas, en lugar de tener que descargarse pequeños gráficos para hacer un corner o para hacer una esquina o un icono, etc. Y una de las cosas más importantes que tiene Badi es que es licencia Apache. ¿Esto qué significa, Amir? Tú que te dedicas ya más directamente con el cliente y esto de hacer una cosa gratis. Sí, es verdad que muchísimas empresas nos preguntan acerca de nuestras licencias para ver cómo pueden usar Badi en sus proyectos y si es totalmente gratuito o no, a veces no se aclaran porque en el mundo open source de código abierto siempre hay muchas empresas utilizando distintas licencias. Pues nosotros desde 2009, de hecho, hemos licenciado Badi con licencia Apache 2.0 y es la licencia más permisiva y flexible que existe. De hecho, cualquier empresa puede utilizar Badi para crear cualquier proyecto comercial, incluso o patentar algo y no tiene que ni siquiera informarnos. Por lo tanto, es súper flexible y esta licencia, de hecho, ha ayudado mucho a que la comunidad de Badi creciese de manera exponencial y siga creciendo como lo está haciendo hoy en día. Entonces, no os tenéis que preocupar para nada por la licencia. Perdona, pero a ver, ¿qué truco hay aquí? Es decir, Badi tiene un montón de ingenieros trabajando en el core del framework. ¿De dónde saca este dinero? ¿Qué truco hay aquí? ¿Cómo se gana la vida Badi? Sí, eso es una buena pregunta. Pues sí, a pesar de que somos completamente de código abierto, evidentemente tenemos que tener una fuente de ingresos para poder continuar invirtiendo y mejorando el framework año tras año. Y básicamente, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de consultoría y ayuda, soporte técnico, proveemos trainings o capacitaciones a clientes a nivel mundial. O sea, que nuestros expertos ayudan en muchísimos proyectos a cientos de empresas, desde pequeñas empresas hasta empresas súper grandes en todo el mundo con sus desarrollos en Badi. Eso básicamente es así. Luego, aparte, tenemos una serie de add-ons comerciales, ahora mismo tres add-ons comerciales, con un pequeño fee, una pequeña suscripción mensual o anual. Y eso es básicamente como nuestro modelo de negocio. Tú has hablado de empresas, ¿sabes de cuántas empresas están usando Badi? ¿Cuál es la distribución de Badi? Sí, pues sí. Pues hemos hecho, dado que es open source, el código abierto totalmente, a veces es difícil saber incluso quién está utilizando el framework. Hemos hecho un estudio en nuestra comunidad y hemos llegado a la conclusión este año de que más del 40% de las empresas, del top 100 de empresas americanas, el Fortune 100 que se llama, están usando Badi ahora mismo, tienen desarrolladores en nuestra comunidad activos desarrollando proyectos con el framework. O sea, que es un número para nada despreciable. Estamos muy contentos. Luego también, a nivel de frameworks, estaréis cansados de escuchar, hay muchísimos frameworks de desarrollo web específicamente. Bueno, a nivel Java, de acuerdo a varios estudios, nos sitúan a Badi como el segundo o el tercer framework Java para desarrollo web más valorado, más usado a nivel global. Y nuestra comunidad de usuarios, estimamos, basado en visitas y descargas del framework, está alrededor de 230.000, ya más bien próximo a los 150.000 desarrolladores activos en todo el mundo. Muy bien, pues buena información. Bueno, de todas maneras, yo creo que nuestros oyentes ahora mismo lo que quieren realmente es ver el código de las aplicaciones. Estarán cansados de tanta introducción y vamos a ver algo de código. Guillermo, nos puedes enseñar. Sí, por supuesto. Ahora vamos a ver en la presentación un pequeño holamundo. En este caso, lo que tenemos es un TextField, que es un componente, y un botón, que es otro componente. Y agregamos los dos componentes a un Layout, que en este caso es el contenedor de los componentes. Estos componentes, como ven, en tres líneas podemos armar lo que va a ser la UI. Es una UI súper sencilla, que se va a ver de esta forma. Y luego de agregar el texto y hacer el submit en el formulario, se va a mandar un mensaje del cliente al servidor, solamente con los cambios. No se manda toda la UI, se mandan solamente los cambios que se han hecho desde la UI al servidor. Esto hace un mensaje súper liviano, que es una de las ventajas también que tiene Badin. Luego, en el servidor, se va a ejecutar esta porción del código, que lo que hace es, únicamente, crear una notificación del lado del cliente. Y esa notificación vuelve al cliente, también con un mensaje que ocupa 260 bytes súper chico, y le va a permitir al cliente ver esta notificación. Eso es un código súper sencillo, pero muestra lo simple que es crear las aplicaciones. Muy bien, pues, seguimos hablando demasiado. Vamos a ver cómo realmente se puede hacer una aplicación en pocos minutos, y una aplicación, además, que sea potente. Vamos a hacer una aplicación, nos vamos a ir al sistema operativo para crear una nueva aplicación Badin. Y simplemente, lo único que hay que hacer es ejecutar... Bueno, Badin, para crear un nuevo proyecto Badin, puedes utilizar distintas herramientas. Yo voy a usar aquí Maven, porque es de los más utilizados en la comunidad Java. Pero tú puedes tener, directamente, instalando el plugin de Badin para cualquier IDE, que pueda ser NetBeans, o Eclipse, o... IntelliShare también. IntelliShare, ¿ya? Bueno, pues, lo que hace es simplemente crear un nuevo proyecto, y vas a tener unos templates directamente que te van a crear un proyecto que ya empieza a funcionar. Yo voy a utilizar Maven Archetype Generate, y cuando le doy aquí, pues, se va a conectar con el mundo exterior. Como sabéis, Maven va a mirar los repositorios de artefactos, y... ok, hay 1199 artefactos, un montón para utilizar. Yo voy a poner aquí Badin, voy a filtrar por la palabra Badin, Archetype, aplicación, o algo parecido. Y, efectivamente, aquí tenemos un arquetipo de Badin que podemos utilizar. Le damos al número 1, y aquí nos salen las distintas versiones de este arquetipo que podemos usar. Voy a darle a la 58, que es la última estable. Y ahora lo que me pregunta es, dame un número, como siempre en Maven, dame cuál es tu namespace. Pues, es Manolo en Badin. Le doy a todo intro, y ya tenemos aquí nuestro proyecto creado, que se llama Ejemplo V. Si hago un cambio a ese directorio, y ejecuto simplemente Maven... Le damos, pues, el proyecto va a estar listo para ejecutarse en 30 segundos, dependiendo de si tenéis ya descargado todas las librerías que necesita esto para compilar. Desde 30 segundos, la primera vez, bueno, las sucesivas veces, pero la primera vez puede tardar un rato. Vale, lo que más tarda es en compilar de GWT, como vamos a ver después, en compilar todos los componentes que Badin da en su core a Javascript. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos a Badin con este proyecto recientemente creado. Lo hemos importado en Eclipse, y en Eclipse tenemos... ¿Qué es lo que nos ha creado esto? Pues realmente nos ha creado, como podéis ver aquí, un solo fichero Java que vamos a abrir, y este fichero Java realmente tiene muy pocas líneas. Es solamente una clase Java. Bueno, realmente tenemos otra clase aquí que es, en lugar de estar utilizando un web.xml, estamos utilizando servless 3.0. Puedes utilizar las dos cosas y es una manera de despreocuparse del web.xml. Y lo que realmente es nuestro código es simplemente lo que estoy marcando aquí en este bloque. Vamos a ejecutar cómo se ejecutaría este código en Eclipse, y simplemente dándole botón derecho sobre el proyecto le decimos ejecutar como, que no lo veo aquí, ejecutar en el servidor. Yo tengo un servidor Tomcat, pero podéis utilizar cualquier servidor de servlet. Y aquí vemos cómo se está ejecutando en la parte derecha de Eclipse, esto que sale en rojo. Y lo que ha hecho Eclipse es directamente compilar, abrir el servidor de servlet, y abrirnos un navegador que se ha conectado a nuestro ejemplo. Este navegador es un navegador embebido que trae Eclipse. Le damos y vemos que funciona. Pero yo voy a irme, prefiero utilizar un navegador que sea más propicio para el desarrollo, porque puedes depurar, etc. Entonces, esto es Chrome, y como veis, la aplicación funciona. Ok. Es exactamente igual que la aplicación que ha descrito Guillermo anteriormente. Y lo que vamos a hacer ahora es borrar todo esto, porque ya no nos interesa el botón, el click listener. Lo único que nos vamos a quedar es con el layout, que es un vertical layout, es un panel vertical. Los márgenes se los voy a quitar, no los necesito. Y vemos que lo que hemos hecho en la UI, porque esta clase lo que extiende es de UI, hemos puesto como contenido ese layout. Vamos a hacer, nuestra aplicación va a consistir en leer una serie de archivos que tengo en un directorio de mi ordenador, que son ficheros Javadoc de GWT, y los quiero mostrar en una pantalla, quiero seleccionar un fichero, y al final voy a querer editar ese fichero, modificarlo y que todo vaya al disco duro. Pues lo primero que tengo que hacer es crear el listado de los ficheros, y eso lo voy a hacer con una tabla. Ok, entonces tenemos una tabla que directamente nos va a hacer, pero esta tabla, si en lugar de escoger este constructor, cojo este otro constructor, que lo que me está pidiendo es un título para la tabla, que le voy a poner ficheros, por ejemplo, y de segundo le doy un data source, un origen de datos, directamente Badin va a vincular esos datos. Voy a crear este campo que es un container, entonces lo que voy a hacer es coger ese container y Badin nos da un montón de containers JPA, etc. Y entre ellos, uno de los containers es el filesystemcontainer, como veis aquí, y el filesystemcontainer lo que está pidiendo aquí como parámetro es un Java File. Pues new file, y aquí le voy a poner dónde tengo yo mis archivos. Mis archivos están, me parece, si no recuerdo mal, creo que en barra opt, barra gwt, hay un directorio de documentación. Ok, y simplemente lo que voy a hacer en mi layout es layout, añadir un componente, y este componente es mi tabla. Ahora, si yo grabo este fichero, vamos a ver aquí en la parte derecha, donde está en ejecución mi servidor de servlet, que ha redesplegado mi aplicación, con lo cual me voy a mi navegador, recargo esto, y algo falla. Efecto... Creo que, Manolo, la raíz del fichero es G, estás confundiendo esto. Si no fallan las cosas, el efecto demo. En lugar de get, es gwt, lo cargo, y lo único que vamos a tener es que esperar los 10 segundos, que tarda mi servidor servlet en recargar, o un poco menos. Cuando veamos aquí que aparece que ha recargado, que ya está recargando, doy, y voilà, funcionó. Bravo. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es, queremos coger, perdona, queremos en esta aplicación poder seleccionar, que yo estoy clicando aquí con mi ratón y no puedo seleccionar nada, pero quiero seleccionar un archivo y verlo en la parte de más abajo el contenido del archivo. Bien, pues lo primero que tendré que hacer en la tabla, es decirle a la tabla que sea seleccionable. Set, selectable true, y además lo que le voy a hacer es crearme un contenedor de texto, que en Badin se llama label, o como queráis llamarle. Vamos a coger del label, vamos a coger un, este constructor que me permite darle un título, que le vamos a poner fichero, y te permite también darle el tipo de contenido que va a mostrar, le ponemos HTML. Entonces, ¿qué más nos faltaría? Pues bueno, ahora lo que necesitamos es que la tabla, cuando la seleccionemos, ¿vale? Pues sepamos, o sea, mandemos el contenido de ese fichero a la label. Tabla. Add ValueChangeListener. Add ValueChangeListener. New ValueChangeListener. Ok, si estáis programando en Java 8, todo esto es bastante más fácil, porque no hay que crear anónimas, funciones anónimas para crear todo esto, pero, bueno, la mayoría de la gente todavía usa Java 7 o menor. Entonces, cuando cambia el valor de la tabla, recibimos un evento, pero nosotros realmente lo que vamos a hacer aquí es decirle a nuestra etiqueta o nuestro contenido del fichero, le vamos a asociar nuestro contenedor de esto a una cosa que llamamos nosotros Property Data Source, ¿vale? que, a ver, prop, esta es la magia de Badin, Prop, a ver, Property Data Source. Entonces, lo que vamos a hacer es que en esta etiqueta, cuando cambie el Data Source, que se lo tenemos que decir ahora quién es, vamos a tener el contenido del fichero. El Data Source es un New Text File Property, que directamente te lo da Badin, y esto lo que recibe es un New File, vamos a poner esto en otra línea para que lo veáis bien. ¿Y de dónde saco este file? Pues directamente, Table, Get Value, seguramente me dará el file. Esto habrá que castearlo, porque realmente lo casteamos. Se me ha ido el cursor a lo último, Table, hacemos que se importe todo. File. Esto del Page Programming es cojonudo. Vale, pues vamos a ver. Yo creo que debería de funcionar. ¿Tú qué crees, Guillermo? Yo creo que está pronto. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, recargamos. ¡Guau! Funciona. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Es que no vemos nada aquí. Falta agregar el label al layout. No vemos nada. ¡Guau! Layout. AddComponent. 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 AddComponent en la etiqueta. Recargamos y tampoco funciona porque todavía no ha redesplegado nuestro servidor. Ya está. Ahí estamos. Le damos. Como veis, el ciclo de trabajo con esto. Y aquí tenemos el contenido del fichero. Que cuando, por ejemplo, cogemos esto. Y ahí está. ¡Voilá! Problema. Que aquí la verdad es que esto es bastante poco usable. Porque a mí lo que me gustaría es que mi panel de abajo y de arriba estén siempre en la pantalla. Vamos a hacer una cosa tan sencilla como decir, en lugar de un vertical layout, ¿por qué no ponemos un vertical split panel? Que para eso nos lo da Vadim. Vale, pues le cambiamos. El API es exactamente el mismo. Ahí va. Control-C. Control-V. Grabo. Espero a que esto se recargue. ¿Se ha recargado o no? Vamos. Vamos rayito. Ahí estamos. Le damos. Y voilà. Aquí tenemos nuestra tabla que podemos redimensionar. No sé qué archivos es ese. Ah, el de ese store. ¿Vale? Pero ahora a mí lo que me gustaría es realmente coger este archivo y modificarlo y que se vaya al disco duro. Y todo lo que haya modificado esté en el disco duro. Pues, ¿qué tengo que hacer para eso? Vamos a enseñaros ahora a una cosa muy chula que tiene Vadim, que es un generador de componentes. Si yo cojo, siempre y cuando tengáis en Eclipse una cosa que llamamos nosotros, ¿cómo lo llamamos? El designer. Designer. ¿Vale? Que será diseñador o alguna cosa de esas. New, other, y buscamos aquí Vadim. Y dentro de Vadim cogemos un New Composite que le vamos a llamar editor porque en español está bien. Respecto a esto había una duda porque ahora vamos a usar el designer. Y Pablo nos preguntaba si existe el designer con las herramientas de drag and drop para otros ideas además de Eclipse. Bueno, pues realmente no existe, ¿vale? No existe y aunque el designer ahora se está haciendo nuevo porque queremos que sea mucho más visual y se puedan incorporar cualquier tipo de componentes, no solo los que provee Vadim, etc. Mantener un designer con drag and drop y con todo este tipo de cosas es bastante caro y entonces no es que sea caro pero es complejo de mantener, no sabéis el trabajo que lleva esto. Entonces, Vadim de momento no planifica sacarlo en otros sitios, es decir, si alguien necesita que realmente el designer se necesita en ciertos momentos del diseño de tu aplicación, en ese momento que es crear las UIs y después cuando le vas a meter todo el código que necesitas pues te lo abres en el IDE favorito que tengas. Sí, siempre se puede crear en Eclipse y luego transportar eso a cualquier otro IDE. Vale, pues como es Eclipse aquí veis que tenemos el source y el design de nuestra clase y simplemente poniendo aquí, buscando aquí componentes, que vamos a buscar un componente, me interesa el componente que es el tab sheet, que es el típico componente donde podemos tener dos tabs arriba para conmutar entre una cosa y otra. Le damos tamaño, le podemos dar tamaño, por ejemplo, como estamos haciendo aquí y a nuestro tab decimos, busco aquí text y tengo por ejemplo una cosa que se llama testarea pero rica, tengo también una testarea pero pobre, es decir, en modo texto puro y duro. Como veis puedo conmutar entre los tabs y lo que me interesa aquí es que se acomode, veis que se puede acomodar a todo el ancho y el largo de la esta. Hacemos lo mismo con este y parece que todo está bien. Si me voy ahora al source tenemos un montón de código Java que ha generado esto aquí. Bueno, no es mucho porque la verdad es que programar en invadir no es mucho. Voy a grabar para poder utilizar directamente el editor aquí. Entonces lo que voy a hacer es mi label, en lugar de utilizar un label lo que voy a hacer es un editor. Mi editor no le he puesto ningún constructor con lo cual tengo que quitarle todo esto de aquí para que se... Y ahora está en rojo mi proyecto porque mi editor no tiene este método, que es un método para ponerle el datasource. Si yo le dejo a Eclipse que me cree el método en mi editor, nos vamos al final que es donde crea Eclipse. Es tan sencillo como coger los componentes que tenemos dentro de mi composición y añadirle la propiedad esta que viene pasando. Entonces yo cojo el reach, textarea y le digo que la setProperty, datasource igual a lo que me ha creado aquí Eclipse. Y lo mismo hago con el textarea, setProperty. Escojo de aquí esto. Ahora está todo bien, me voy a mi clase de Badin. Se tiene que haber quitado el rojo, vale. Grabo, espero a que todo esto se cargue. Y con un poco de suerte hemos acabado la demo. A ver. Efectivamente, como podéis ver, tenemos aquí un editor rico. La verdad es que los componentes de Badin son muy ricos. Podemos hacer alguna cosa como modificar. Ah, mira, esto ya lo habíamos modificado antes por alguna razón. Podemos decir aquí, hola chicos. Y si me voy al otro tab, vemos que tenemos el hola chicos directamente. Es decir, había preguntas por ahí, hemos visto preguntas de cómo se hacen un binding de distintos componentes dentro de la UI. Y veis que simplemente asignándole el mismo datasource. Cuando un datasource se cambia, directamente se actualizan los demás campos. Es automático. Pero no solamente eso, es que cuando hemos cambiado esto en el file system se ha cambiado también el contenido. De hecho, cuando cambiamos de fichero y nos venimos al otro, vemos que sigue estando cambiado. Bueno, y aquí acaba la demostración. Nos vamos a abrir otra vez el... Veis que ha sido bastante simple crear una interfaz bastante rica. Y nos podemos preguntar. ¿Estáis sorprendidos? ¿Qué tipo de magia es lo que hay detrás de Badin? Pues vamos a explicaros un poco más en detalle qué magia tiene Badin por detrás para que todo esto funcione bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicaros un poquitín la arquitectura. A muy alto nivel. Para que entendáis que en una aplicación Badin, que es una aplicación Java, que puede estar ejecutándose solamente en un web server. O como es una aplicación Java, podrías tener el backend en otro servidor. O lo que quieras. Pero la más simple, que es la que hemos tenido, tenemos nuestro backend, que es el lector de ficheros. Y tenemos nuestra UI, que es la clase que hemos creado en el mismo servidor. Bueno, realmente la magia que ha hecho Badin es que hemos utilizado una serie de componentes que nos ha dado él. Y otro componente que hemos hecho nosotros realmente. Pero Badin se encarga automáticamente de que cada uno de los componentes que hay en la parte del servidor tenga su imagen en la parte del cliente. Y entonces lo que hace es instanciar esos componentes automáticamente siguiendo un protocolo que él tiene. Lógicamente, un protocolo JSON o todo lo demás. Pero eso no nos importa ni tenemos que saber. Y cualquier empresa que requiera que estos widgets tengan imagen corporativa, lo único que tienen que hacer es usar el tema. ¿Vale? Y esa es la arquitectura a nivel muy bajo. Pero, ¿qué es lo que hay realmente en el cliente? Pues realmente en el cliente lo que hacemos es descargar una librería de widget completa. ¿Vale? Es decir, cuando nosotros hemos abierto nuestra aplicación o cada vez que lo recargábamos, lo que hace la parte del cliente es descargarse un montón de Javascript y el CSS del tema para que desde el servidor directamente se puedan instanciar esos componentes. Realmente nos hemos descargado a lo mejor un mega. En la última versión es un mega en tamaño de Javascript, de iconos y todo lo demás. Que directamente el servidor o el servlet de Badeen lo comprime, con lo cual son alrededor de 307K, que eso es muy poco. Es menos que cualquier imagen que podáis ver en la web. Pero además, si a vosotros os preocupa el tamaño porque queráis usarlo en móviles, etc. Lo que ocurre es que podéis escoger los componentes que se están utilizando en vuestra aplicación. Y una vez que lo seleccionáis, solamente si tenéis claros cuáles son, el tamaño se os va a quedar mínimo, en 135K o algo así. Si por hacer una comparativa, una aplicación normal de JQuery, que JQuery tiene alrededor de 100 y pico K comprimido, perdona, minimizado y ofuscado y todo lo demás. Y además le añadís el JQuery UI, que lo añade la mayoría de la gente para hacer este tipo de aplicaciones, por lo menos aplicaciones ricas. Si además le añadimos algún otro tipo de widget, como son las grids, o como son push, o algún otro tipo de cosas, podemos llegar perfectamente desde 500K o medio mega a un mega y medio sin problemas. Es decir, que es bastante menor a cualquier aplicación tipo. Y además, parte de esta magia, vamos a ver cómo es toda esta magia. Lo que hemos hecho es crear, por ejemplo, un botón en el lado del servidor, que este botón directamente lo que hace es inyectar un botón en el lado del browser, pero realmente no inyecta el botón. Lo que hace es, créate, le dice que se cree un botón, porque ya está todo el... ¿Cómo hacer el botón? Está en el lado del cliente. Y ambos botones lo que están compartiendo es un estado común. Ese estado común es lo que se hace desde la parte del servidor, cambiar. Es decir, en la parte del servidor le estamos diciendo, cambia el título. Cuando se cambia el título, lo único que se hace es mandar un JSON que tiene dos campos. Tiene el nuevo valor del caption o del título y además le dice al cliente que está sucio el... ¿Cómo sucio? Que se tiene que actualizar. Recibe un evento el conector y directamente el conector le dice al widget que se refresque. Y al revés, si lo que hace el usuario es clicar sobre el botón en el lado del cliente, se crea un mecanismo inverso que es llamar un procedimiento remoto en el botón Java del servidor y ejecutarse ese pedazo de código. Relativo a esto también, Joaquín e Iván nos preguntaban, por un lado, ¿cómo es que se crean los componentes? Que eso en el ejemplo ya hicimos un ejemplo de un componente compuesto. Y también, ¿cómo se pueden integrar los custom components a las aplicaciones? Vale, sí. Custom components puede ser de dos tipos. Es decir, lo que hemos hecho antes de un custom component es... Nosotros cogemos varios componentes que ya existen tanto en el servidor como en el cliente y creamos un composite o que se llama. Entonces, tú directamente no tienes que hacer nada, simplemente utilizarlo a nivel de Java. Lo que puede ocurrir es que tú necesites un componente muy especial. Imagínate que necesitas una rueda que da vueltas y cuando pinchas en una rueda, no sé, hace alguna otra cosa. Pues eso lo tienes que hacer realmente en el cliente. Lo tienes que hacer o con Javascript o... Nosotros lo que te damos es que lo hagas con GWT. GWT lo que hace es decirte, toma, utiliza estas clases para generar vistas, no vistas sino componentes en la vista, widgets en la vista, que yo te lo voy a saber compilar a Javascript. Y lo que hace Badin además, es decir, tú crearías este componente, primero en el lado del cliente, el V, lo que llamamos VButton, que significa BadinButton, y además Badin lo que te da son una serie de clases abstractas para que puedas conseguir crear de una manera muy sencilla, porque es muy sencilla crear un conector y crear el estado de ese componente que tú te creas, que en este caso simplemente tiene un caption, pero puede tener cualquier otro tipo de cosas. Y luego después tienes que crear un interface o una clase en el servidor extendiendo a otra clase abstracta y muy sencillita y ya todo te funcionaría out of the box, como decimos. Hay una cosa muy importante, es el plugin de Eclipse, por ejemplo, de Badin, permite generar, como si fuera el arquetipo, permite generar el esqueleto de todas las clases necesarias para hacer un nuevo componente, ya sea solo de cliente, solo de servidor o en ambos lados. Correcto. Vale, o sea, todo el boiler... Lo facilita. Exactamente. Muy bien, cambiamos de tema y el tema es, ¿por qué antes cuando hemos cogido un, por ejemplo, hemos cogido una tabla, ¿por qué la tabla era capaz de irse al sistema de archivos y leerlo y directamente mostrarlo ahí? O cuando hemos cogido el contenido, el editor de ficheros directamente a la boja. Pues esto se consigue muy sencillo, es porque Badin, aparte de tener, lógicamente, los setters y los getters de cada uno de los componentes para cambiar el caption, como hemos visto antes, para cambiar el título, lo que puede hacer es, todos los componentes de Badin se pueden asociar con una fuente de datos. De manera que en Badin hay tres conceptos, que es property, item y container. La property o la propiedad se asocia con lo que nosotros entendemos un campo de un formulario. El item a un formulario o una entidad de nuestra base de datos y el container a una colección de elementos de nuestra base de datos. De manera que lo que te da Badin, además, son una serie de interfaces para crear estas colecciones, que son interfaces ordenados, filtrables o jerárquicos y un montón de implementaciones para todo esto. JPA, File System, etcétera, para que todo sea muy auto-devoque. Pero lo importante es que todos los componentes ya persiguen, o sea, están ya preconfigurados para utilizar un datasource. Por ejemplo, en el caso de la tabla, una propiedad va a ser una columna y cada valor de esa propiedad va a ser una celda. Luego una fila va a ser el ítem y el contenedor van a ser todos los datos que están en la tabla. Muy bien. Y bueno, vamos a cambiar ahora un poco del tema. Y es porque muchos de vosotros estáis viendo este webinar porque me seguís a mí en algunos foros de GWT, etcétera. Y una de las cosas, de las preguntas que más llegan a mí es ¿Qué pasa con Badeen y GWT? ¿Por qué hay esa relación? ¿Por qué se ve últimamente tan relacionado Badeen y GWT? Bien, Badeen y GWT se relacionan muy, mucho porque GWT es el corazón de Badeen. Con lo cual, para Badeen tiene un interés muy grande en que GWT funcione y funcione bien. Pero realmente, de cara al desarrollador de Badeen, a una persona que está haciendo una aplicación en Badeen, realmente no tiene por qué conocer GWT. La extracción que hace Badeen en la parte de cliente la hace utilizando GWT. Pero tú no tienes que saber que ahí hay GWT si tú no tienes que cambiar algo y hacerlo personalizable. Pero aún así, si tienes que cambiar algo, todo es Java, con lo cual sigues estando en Java. Tienes que ir un paso más allá para aprender un poco GWT, que la curva de aprendizaje no es clara. Pero en la mayoría de nuestros clientes, casi nadie, en la mayoría de las aplicaciones, muy pocos, cambian algo de la UI porque vais a ver que tenemos componentes para todo esto. De hecho, yo hago una comparación cuando explico esto de Badeen. Y es que GWT nació para que el usuario no tuviese que saber nada de Javascript. Y Badeen es un poco para que el usuario no tenga por qué aprender GWT. Es decir, tienes toda la potencia de GWT directamente desde Badeen, muchas veces. Hay cosas que no la puedes hacer directamente, pero es eso. Hace unos años, lo que hacía Badeen es que utilizaba las librerías de GWT para compilar los widgets, como hace ahora, pero las usaba como una dependencia externa. Lo que ocurre es que Badeen necesita muchas funcionalidades nuevas o necesita cambiar o encuentra fallos en GWT. Entonces, lo que ha hecho Badeen es meter GWT dentro del corazón de Badeen, de manera que la librería de Badeen directamente viene con GWT. Pero esto, aunque parece un fork, y realmente es un fork, lo que es de cara a facilitar a nuestros usuarios beneficiarse de las nuevas mejoras en GWT hasta que GWT haga una release de eso. De hecho, en Google, por poneros un ejemplo, Google mantiene su propio fork y todas las nuevas funcionalidades que va metiendo Google, como por ejemplo el nuevo Gmail que ha hecho que se llama Inbox, directamente ya lo tienen en su fork. Pero todavía no está... Ellos ahora lo van a meter en la nueva release de GWT 2.7. Por lo mismo ocurre con Badeen, que todas las mejoras que hacemos en nuestra versión de GWT automáticamente van a GWT o se contribuye con ellas a GWT para que nosotros usemos esas mejoras en la nueva versión de GWT. De hecho, tú puedes coger una aplicación Badeen y directamente utilizar el compilador de GWT puro y duro. De hecho, y Badeen es el segundo contribuidor de GWT después de Google y realmente aquí en Badeen tenemos algunos de los mejores expertos en GWT. Más cosas es que... ¿Qué hay sobre las aplicaciones GWT y las aplicaciones Badeen? ¿Qué relación hay? Pues realmente la relación es que pueden trabajar juntas. ¿Vale? Es decir, tú puedes tener una aplicación Badeen pero sí, una aplicación Badeen y directamente necesitas las funcionalidades de GWT para hacer aplicaciones offline y directamente no tienes que hacer nada sino utilizar GWT en tu aplicación. O al revés, tú tienes una aplicación GWT y dices, bueno, necesito, voy a hacer esto con Badeen que me va a ser más fácil porque esta parte de mi aplicación por ejemplo, la parte de gestión directamente metiendo las librerías de Badeen te funciona. ¿Vale? Bueno, con esto también desde Perú nos preguntaba José Luis ¿Por qué tendríamos o por qué recomendarías utilizar Badeen y no solo usar GWT? Bueno, la mayoría de las aplicaciones que me he encontrado yo en mi vida y llevo bastantes aplicaciones hechas en GWT muchas veces se ha utilizado GWT porque lo estás utilizando en algo donde realmente te hace falta pero a veces es demasiado pesado tener que hacer ciertas cosas que directamente las puedes hacer con Badeen o sea, Badeen lo que te hace es darte muchísima más productividad para la inmensa mayoría de aplicaciones que tiene una empresa. Yo diría el 80% de las aplicaciones que hace una empresa que son mantenimiento de su base de datos mantenimiento de yo que sé de toda su web, etcétera, etcétera todo eso se puede hacer con Badeen utilizando la mitad del código y además, no solo eso sino además que los desarrolladores tienen una curva de aprendizaje súper baja comparado con la curva de aprendizaje que tiene GWT entonces GWT es para otro tipo de aplicaciones donde tú lo que quieres es que todo corra en el cliente y ponte a pensar ¿qué aplicaciones realmente quieres que corran en el cliente? pues como lo que hace Google que es por ejemplo una aplicación para el Gmail lo que ha hecho con Inbox que quieres que apagues la red y todo sigue funcionando ¿sabes? Muy bien Bueno, pero aún queda más Manon perdona que te interrumpa alguna alguna gente pregunta ha habido rumores el año pasado sobre GWT cuál va a ser el futuro si Google lo va a reemplazar o qué es lo que pasa ¿podrías arrojar algo de luz sobre este tema? Bueno, eso es eso es un mito en la red no sé por qué querer decir que como han hecho Dart y tal GWT se está despreocupando perdona Google se está despreocupando de WIT o de GWT, etc. No Google ahora mismo tiene más desarrolladores que tenía hace años desarrollando en GWT tiene más aplicaciones y cada vez tiene más aplicaciones críticas hechas en GWT es decir, GWT lo está utilizando Google para sus aplicaciones críticas para otras muchas otras aplicaciones sigue haciendo las puede hacer con Angular o con cualquier entonces desde el punto de vista de que si Google está abandonando GWT es incierto porque de hecho ha sacado hace dos semanas el nuevo Gmail y Gmail es una de las aplicaciones de Google más utilizadas universalmente entonces no se va a arriesgar a eso por otro lado yo desde hace un par de años para acá lo que estoy viendo es un renacimiento de GWT hay muchas más charlas hay muchas lo que sí está ocurriendo además en el corazón de GWT es que se están abandonando muchas cosas que antes estaban mal en GWT pero que estaba hecho con esa razón es decir antes había muchos había que soportar muchos navegadores estaba todo el tema de las permutaciones hacer widgets para hacer abstracciones del DOM hacer abstracciones del DOM y que no tuvieses memory leaks y todo ese tipo de cosas lo que está enfocándose ahora a Google perdón a Google GWT es por ejemplo hacer que GWT sea tu lenguaje te proporcione que sigas trabajando en Java para hacer aplicaciones Javascript incluso de interaccionar con otras aplicaciones perdón librería Javascript de manera que vas a poder interaccionar con Polymer con Angular JS o con JQuery con lo que quieras de una manera muy 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 sencilla te respondió bien al final también GWT no es la única tecnología que Vadin ha usado para compilar el código Java para que sea interpretable por los navegadores de modo que no sé desde qué año lo venimos usando pero es algo que hemos reemplazado en el tiempo y que bueno lo usamos por conveniencia porque es muy potente ¿verdad? sí las primeras versiones de Vadin eran parecidas a otros frameworks que existen ahora que es lo que hacía Vadin es tener unas librerías Javascript en el cliente y utilizar un protocolo similar aunque cambió es lo mismo tener en Java saber que desde Java puedes instanciar aquellos componentes pero eso llegó a ser una cosa inmantenible entonces lo que hizo se mantiene mucho mejor el código cuando el código es mucho incluso aunque sea Javascript con Java en lugar de con Javascript muy bien hay mucho más de que hablar o no de que hablar sino que hay muchas más cosas en el framework que nos gustaría enseñaros pero las vamos a ver muy por encima pero para que sepáis que están ahí por ejemplo sí, resumiendo un poco como hablamos hoy esto es todo desarrollado en Java esto lo que nos permite es usar todas las herramientas que hay para Java y todo el ecosistema desde Maven, Gradle Ant ID todos los ID de JUnit también se puede usar perdón cualquier lenguaje que funcione sobre la JVM desde Java hasta cualquier versión hasta Java 8 Scala, Groovy J Ruby hay una pregunta por aquí que es David y Dante es una pregunta que han hecho dos y dice ¿se trabaja bien con Grails y con PlayN y Baddyn? pues ¿respondes tú o respondo yo? todo tuyo realmente lo que ocurre es que se trabaja bien con Baddyn y cualquier lenguaje de la JVM es decir se trabaja con Java con Java 8 con Groovy o con Scala Grails y PlayN lo que tienen es que es un framework MVC que tiene te da toda la parte del controller toda la parte de la view y la parte del modelo es decir puedes utilizar Grails lógicamente pero lo que vas a hacer con Baddyn porque ya no te sirve porque ya realmente no lo necesitas porque vas un paso por encima quieres hacer aplicaciones RIA en lugar a aplicaciones que se van recargando o aplicaciones mucho más RIA de las que se pueden hacer con esto lo que haces es no utilizar ya los controladores excepto que quieras dar algún servicio REST a compañías terceras etcétera y lo que te quedas es con la parte del modelo con la parte del scaffolding que te da para todo ese tipo de cosas y la parte del lenguaje y lo mismo pasa con Scala o sea que lo puedes usar perfectamente bueno relacionado a eso también podemos usar cualquier tecnología Java Enterprise o Spring o OSGI y también podemos usar cualquier contenedor Java Yeti Tomcat Google Appenstein también hay alguna pregunta relativa a Google Appenstein si 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 se soportaba en GAE efectivamente se soporta lo que pasa es que GAE tiene una serie de limitaciones lo sabéis tiene limitaciones para no escribir o sea realmente lo que tiene es un Java especial como digamos capado un Java una versión especial de Java entonces no puedes hacer ciertas cosas pero sobre todo en Badeen está preparado para para funcionar en GAE hay muy pocos clientes que lo utilicen porque hay un par de cosas que es que no funcionan bien en GAE que es el tema de la sesión Badeen necesita sesión en el lado del servidor GAE soporta sesión en el lado del servidor pero GAE es muy lento a la hora de serializar tantos objetos sobre todo cuando hay aplicaciones que necesita serializar muchas cosas en GAE es lento entonces nuestros clientes en general y yo sé que la comunidad en general no suele usar GAE aunque se puede utilizar de todas maneras si hubiese mucha más demanda para hacer a lo mejor un addon o hacer algún apaño en Badeen Badeen haría con gusto por ejemplo en lugar de serializar de la manera tradicional en memoria serializar en Mencache en GAE o cualquier otro y bueno después Antonio Vega nos preguntaba si vamos a tratar me parece que va a hacer a mí dime a mí sí perdón que desde aquí nada Manolo creo que ha comentado algo de modelo vista presentador y luego también hay gente que pregunta sobre arquitectura o filosofía de Badeen modelo vista presentador ¿cómo es la arquitectura que se recomienda usar en Badeen? Sí hay muchas hay muchas preguntas sobre esto si en Badeen se puede desarrollar con MVC que es modelo vista controlador se puede hacer se puede hacer lo que pasa es que normalmente hay un hay otro otro patrón que es mucho más evolucionado para aplicaciones muy ricas aplicaciones muy visuales que se llama modelo vista presente entonces lo que realmente es muy similar lo que pasa es que sabéis que en el modelo vista controlador al final la vista tiene acceso a los datos es decir puedes hacer links entre la vista directamente al modelo en el modelo vista presente lo que se hace es cortar totalmente el acceso desde la vista al modelo de manera que puedes testear todo lo que es el modelo y el presentador y dejar la vista como algo muy 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 pequeño o una cosa que puedes moquear a la hora de hacer tus test entonces hay bastante documentación de esto en la web de Badeen ¿vale? entonces y de hecho hay también si os vais allí hay algunos ejemplos de cómo empezar de buenas prácticas para empezar un modelo perdona un proyecto que ya incluya esto desde el principio ¿vale? vamos a poner los links de estos de estos ejemplos en el foro en el foro donde estáis escribiendo muy bien pues otra de las cosas y además había preguntas sobre esto creo sobre seguridad ¿verdad? si preguntaban si íbamos a tratar aspectos relacionados a la seguridad bueno pues es que es algo que va intrínseco en nuestro framework es decir el framework está desde el principio pensando en la seguridad la seguridad que tienes con Badeen es infinitamente mejor a cualquier aplicación que tienes en el cliente por ejemplo para poneros varios ejemplos cualquier estado de sesión se mantiene en el servidor el cliente no puede no puede no puede ya no puede cambiar lo que tú tienes en sesión de una manera fácil ¿vale? vamos no lo puede hacer hay otra cosa que hace Badeen por ejemplo y es intrínseco a su protocolo y es que yo he visto en muchas aplicaciones que gente o sea yo he hecho consultorías de seguridad y tal y viene y dice joe es que en esta aplicación ves y lo primero que hacen la gente de seguridad en todas las empresas grandes es esnifar o abrir el navegador y ver qué es lo que pasa por el cable entonces ven que cuando ves un listado de usuarios que solo estás enseñando los nombres si miras el cable miras la respuesta del servidor ves el nombre ves el email ves la dirección a veces ves el teléfono o incluso ves la password en MD5 o cualquier otro tipo de ¿vale? en Badeen no en Badeen si solo vas a mostrar los nombres muestras los nombres y además de solo los usuarios que están ocupando esa parte de la UI entonces es mucho más seguro por eso pero además muchas más cosas el cross-site scripting es casi imposible en Badeen porque todo lo que se va a renderizar está preprocesado sobre todo si viene de la base de datos luego el cross-site records forgery es algo que va intrínseco a Badeen cualquier record necesita estar autenticado previamente etcétera etcétera basados basados en SSO en single sign-on etcétera es decir es muy muy seguro está construido como dice la diapositiva con la seguridad bueno Badeen funciona sobre todo los browsers y sobre todo los dispositivos evitando que el desarrollador tenga que conocer los detalles y haciendo que cualquier innovación que exista para esta tecnología web llegue al framework lo más rápido posible de esta forma Badeen 6 soporta de Internet Explorer 7 y 6 en adelante y Badeen 7 soporta Internet Explorer 8 en adelante también soporta browsers móviles y eventos nativos como el de Touch aquí también nos preguntaban por ejemplo cómo hacer desarrollo con diseños responsivos ah bueno pues la siguiente la siguiente layout es esta muy bien pues Badeen permite que todas que puedas desarrollar desde el lado del servidor y utilizando el mismo código base se pueda visualizar en cualquier tipo de dispositivos vale como hace esto pues realmente lo hace de dos maneras es que todas las componentes de layout son temables o sea se pueden tienen sus estilos para que tú simplemente poniendo un estilo ya empieza a comportarse en paneles que se van moviendo de un sitio a otro o bien te da una pijaba para saber exactamente cómo está en ese momento el navegador qué resoluciones tiene y en ese momento pintar una UI o pintar otra UI esto responde también lo que nos preguntaban en el foro cómo se adapta a dispositivos móviles y si se adapta a través del código si el mismo código escrito para una web sirve para un dispositivo móvil vale sí bueno el mismo código el mismo business código por supuesto el mismo código de vistas también y a lo mejor dependiendo de lo que hagas si es una es una UI que tú necesitas muy simple para el teléfono pues a lo mejor necesitas distintas implementaciones y hacer que se cargue una u otra vale pero en general una web normal poniéndola con responsive en el CSS normalmente vas a tener bastante y si no lo que tienes que hacer a lo mejor es porque eso es imposible es decir si tú tienes un iPad y tú lo que quieres es tener un menú distinto que el que se ve en el móvil lo tienes que crear de alguna manera pero lo que sí tiene Vadim tiene un add-on que se llama TouchKit que puedes utilizar que es por ejemplo los eventos directamente funcionan cuando tú pones un click event te va a funcionar aunque sea un touch event o sea todo ese tipo de cosas te lo hace bastante Autodebox vale y que tenemos que decir de aquí y bueno que el server push en verdad es lo que si alguna vez les ha tocado configurar WebSockets o Comet tanto la configuración como el desarrollo con las librerías no es muy sencillo en cambio con Vadim el serverlet automáticamente va a configurar el contenedor de serverlets para que habilite push y de esa forma el cliente también en función de la tecnología sobre la que esté corriendo va a elegir un mecanismo de comunicación de push y es tan sencillo como agregar una anotación arroba push muy fácil y luego ya podemos desde el servidor conectarnos y mandar autorizaciones al cliente muy fácil la verdad aquí tenéis dos ejemplos uno con Java 8 otro con Java 7 pero al final es muy sencillo muy sencillo y una de las cosas que la de las que presume Vadim es sobre todo que mantenemos un API estable es decir de una versión a otra siempre intentamos que todo funcione porque eso es una de las cosas que tienen problemas muchas empresas por ejemplo en Angular Angular ha sacado la versión 2 o no sé si estaba en medio pero con Angular 2 no va a funcionar todo lo de Angular 1 va a ser incompatible en GWLT por ejemplo la versión 3 viene con muchas cosas nuevas van a quitar muchas cosas viejas que lo que estaban haciendo es retrasando el desarrollo entonces vosotros no os tenéis que preocupar de eso el API va a seguir funcionando igual aunque el compilador que utilice y el sistema de UI que utilice Vadim se base ahora en Web Components o en lo que quieran sacar en GWLT3 por ejemplo Vadim hace en el año 2002 en lugar de llamarse Vadim se llamaba Milestone y esta era cómo se utilizaba un botón entonces y esto es cómo se utiliza un botón ahora es exactamente igual y en muchos componentes sigue siendo igual incluso el java.do que es el mismo muy bien y además hay si queréis hacer componentes esto ya ha salido pero bueno si queréis hacer componentes en el lado del cliente lo podéis hacer con GWLT pero además Vadim te da otra opción es utilizar cualquier librería en el lado del cliente desde el lado del servidor de manera que puedes hacer un graper de esos componentes directamente en el lado del servidor con una cosa que se llama javascript component le pasas una anotación para que directamente se cargue le dices que librería se tiene que cargar por ejemplo jQuery si queréis o yo que sé lo que queráis y directamente podríais utilizar los métodos desde el lado del servidor es decir muy 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 fácil si queréis y esto debe saber bastante más a Mil que nosotros antes de pasar a esta diapositiva así que me gustaría remarcar lo que ha comentado Manolo en relación al framework AngularJS AngularJS ya que es bastante importante últimamente sí que ha sido un framework muy popular y muchas empresas se pasaron sobre todo el año pasado y a principios de este año a construir aplicaciones y resulta que Angular hace un par de semanas creo recordar sacó una noticia que la versión 2 que van a nacer el año que viene va a romper totalmente con la versión 1 no va a haber un camino para migrar las aplicaciones previas etcétera 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 por lo que en esto sí que ponemos especialidad que haya compatibilidad hacia atrás y que las empresas puedan de verdad apostar por un framework como es el nuestro y que puedan tener un mantenimiento de las aplicaciones y un desarrollo una evolución sin grandes disrupciones como esta que acaba de anunciar Angular que puede ser bastante problemática para grandes empresas si invierten mucho dinero en desarrollos evidentemente muy bien ahora sí que ya paso a explicar esta diapositiva esta parte y es uno de los aspectos más buenos del framework y es que se puede extender hemos comentado que Badin tiene una librería por defecto súper rica con muchísimos componentes pero además si no encontráis algún componente podéis tenemos un directorio para dar soporte a la comunidad de usuarios o desarrolladores de Badin a nivel mundial y este directorio está mantenido por nosotros por Badin y tiene contribuciones de muchísima gente a nivel mundial ahora mismo creo que tenemos más de 500 addons o componentes en el directorio y podéis echar un vistazo o filtrar a ver si encontráis algo que necesitéis y por supuesto si tenéis ya habéis desarrollado algún componente y queréis contribuirlo de vuelta a la comunidad para que sea usado pues hay un proceso de publicación también muy sencillo y podéis usarlo os animo a que echéis un vistazo al directorio si tengo que decir que esto es una de las cosas que más me llamó la atención de Badin es el directorio tan alucinante que tiene pero además tan bien mantenido de manera que tú clicas sobre un componente y te dice para qué versión es compatible te da ejemplos con screenshots te da ejemplos de código y además todo eso además en Badin hay una convención que cuando tú entregas un componente tienes que darle el código fuente tienes que anotar en el manifest el componente este para cómo funciona dónde están los screenshots un montón de cosas que al final hacen que este directorio sea realmente útil y es más cualquier cosa que te imagines que necesites para tu aplicación es muy difícil que no lo haya puesto alguien ya en el directorio es muy útil sí es útil bueno y Amir ¿qué es lo que tiene que hacer un desarrollador que va por la calle y dice yo quiero empezar con Badin pues buena pregunta como sabéis muchos de los proyectos de código abierto a veces se centran en desarrollar las tecnologías o plataformas y muchas veces dejan la documentación en un segundo plano y luego es muy difícil claro entrar a usar de forma productiva esas tecnologías pero con Badin hemos puesto muy especial cuidado en tener una muy buena documentación y constantemente actualizada tenemos en la web el libro de Badin que llamamos se puede considerar la biblia de Badin tenemos un equipo de personas actualizándolo constantemente de acuerdo a los cambios y nuevas funcionalidades desde nuestro departamento de investigación y desarrollo y os lo podéis descargar de manera gratuita de la web por tanto yo os animo a que lo descarguéis para empezar a aprender y a reducir la curva de aprendizaje lo máximo después también en la web por si queréis también pasar el enlace o queréis echarle un vistazo hemos lanzado hace poco una sección con una introducción de Badin en 5 o 6 idiomas incluyendo el castellano también por supuesto y además bueno ya se ha mencionado el tema de los plugins para los IDES más estándar tenéis plugin mantenido por nosotros para Eclipse para IntelliJ IDEA y para NetBeans también y vale y esto Manolo esto es lo ha dicho antes Guillermo pero hacer hincapié que Badin funciona lógicamente con cualquier herramienta de building que queráis es decir funciona con Ant o con Ivi para el tema de dependencias con Maven con Gradle es decir mantenemos los plugins para todas estas herramientas y bueno chicos creo que nos hemos extendido mucho más de la cuenta y ya se ha acabado aquí nuestra presentación y ahora vamos a pasar a leer algunas de las preguntas que teníamos por ahí y algunas de las que habéis hecho que son bastante bastante interesantes sí lamentablemente no creo que tengamos tiempo para responder todas pero luego podemos seguir contestando en este mismo post del foro vale puedes empezar con alguna tienes por ahí alguna hay gente por ejemplo que pedía un ejemplo de un CRUD accediendo a la base de datos no vamos a tener el tiempo para hacer un ejemplo pero sí les puedo contar que hay tanto con SQL hay un SQL container y además hay un JPA container en caso de que quieran usar JPA hay dos tutoriales que son bastante sencillos y de eso podemos postear los links luego lo que hay son un montón de ejemplos de Badeen para empezar es decir por ejemplo hay una pregunta de alguien que me dijo ¿por qué no hacéis un ejemplo con CDI perdón con CDI no con JPA y hay precisamente un ejemplo para empezar una aplicación Enterprise con todo puesto con el Maben configurado para usar CDI para usar ya directamente Apache Shiro en autenticación con unos ejemplos en base de datos utilizando JPA todo todo bastante vamos a poner el link luego para que lo uséis la verdad es que hay bastantes proyectos en Github para empezar a utilizar una aplicación móvil una aplicación móvil que se corre sobre Córdoba o sobre Fomga etcétera ¿más preguntas? luego nos preguntamos por ejemplo cuál creemos que es la principal ventaja en comparación con un framework web como JSF o Prime Faces si es la recurrente pregunta bueno pues yo os recomiendo os recomiendo que veáis yo creo que es Badin barra comparison o algo parecido hay un hay un hay un estudio de Badino hay una aplicación que te permite ver las comparativas lógicamente puede sonar un poco no sé como que estamos barriendo para casa pero también si hay hay alguna cosa a ver si yo creo que había tomado alguna alguna a ver no sé pero tengo otras fuentes de datos también que podéis utilizar ¿vale? a ver si lo encuentro por aquí vale luego lo decimos o lo posteamos ahí ¿más preguntas? bueno aquí hay una pregunta que vino por la web que es muy sencilla ¿vale? en mi último proyecto con Badin Spring Ivernate etcétera quisiera que colaboraran es un es Iván y lo que está diciendo es que el request resource es un error bastante típico dice badin barra widget etcétera widgetset.nokaché.js no found esto es porque no has compilado el widgetset es decir solamente hay que compilar tu widgetset una vez y a partir de ahí empiezas a desarrollar en la parte del servidor pero tienes que compilarlo la primera vez desde el IDE directamente tienes un botón para compilarlo y si no como habéis visto en el proyecto que yo he hecho antes lo que había hecho con Maben es Maben Package y ya con eso lo tenía compilado bueno también preguntan sobre el rendimiento para observar para aplicaciones móviles y también sobre la escalabilidad y la cantidad de usuarios concurrentes si es algo que nos preguntan bastante a menudo ¿no? ¿cuál es el rendimiento de Badin? bueno el rendimiento de Badin es como cualquier otra aplicación J12E con mantenimiento de sesión la puedes escalar fácilmente que es utilizando servidores en paralelo y con un frontend no con un frontend pero con un balanceador en el front en el lo diré con un balanceador que esté mirando las sticky session o sticky sí sticky session me parece que se llama entonces hay un estudio bastante interesante en Badin que lo hizo un compañero nuestro que es hacer una aplicación para reservar entradas de un cine y esa aplicación luego después hizo una serie de pruebas con Jmeter que sabéis que se utiliza todo este tipo de cosas y vino a concluir que para para conseguir con una aplicación Badin que estén todos los usuarios del mundo conectados simultáneamente y reservando las entradas que se o sea perdona comprando las entradas que se compran diariamente mundialmente simplemente con tres o cuatro servidores en Amazon sería más que suficiente luego preguntan Ricardo pregunta sobre la versión del libro de Badin en español en el momento hay la versión es cero o ninguna no hay partes que sí están traducidas pero no no está publicado el tomo entero pues eso ves esa información yo no la tenía sí hay bastante hay bastantes contribuidores ahora mismo y también a los que nos están oyendo les animo a que a que se pongan en contacto si quieren contribuir a la vez que aprenden Badin a través del libro en la versión estándar oficial en inglés si tienen tiempo y les apetece también para expandir el uso de Badin agradecemos cualquier contribución de hecho sí hay bastante ya parte del libro traducido al castellano lo que pasa es que es difícil mantener una versión actualizada y también nos animamos y también nos animamos a que participéis en el foro de Badin en español si entráis a la web en el foro hay una sección para para abrir para abrir hilos o preguntar lo que queráis en español vale volviendo atrás a la pregunta que había dejado a media contestar que era las ventajas que tiene Badin respecto a Prime Faces o ZK o esos tipos de frameworks vale podéis ver la comparativa esta que podéis seleccionar la tecnología que queráis si sabéis concretamente por ejemplo Prime Faces está basado en templates vale y entonces para para un programador de Java puede ser un poco lioso sobre todo el tema de los templates y suele ser más genera aplicaciones menos RIA que Badin vale luego ZK es una tecnología similar a Badin pero también tiene componentes basados en templates etc y sobre todo es que el diseñador tiene que aprender una cosa que es ZUL o algo parecido que es un lenguaje de templates que no están muy dispuestos a hacerlo y además es que la comunidad de ZK es muy muy pequeña comparada con la de Badin no digo que sea pequeña pero es que Badin es y o sea se usa bastante menos hay una comparativa para elegir un buen framework que es un amigo mío se llama José María Aranz que es el autor de una tecnología se llama ISNAT es también un framework de estos no se usa mucho pero está ahí para él lógicamente es el mejor pero la verdad es que si veis unas diapositivas buscáis ISNAT o algo parecido como en inglés Chosea Web Framework en Java o algo parecido vais a ver la comparativa y al final se queda con Badin y con ISNAT y descarta Badin por una serie de cosas en las que él y yo no compartimos pero vamos es interesante ante ese estudio bueno hay más preguntas pero creo que digamos bueno chicos muchas gracias por escucharnos por estar con nosotros supongo que este webinar lo vamos a poner en la web para que otra gente que no ha podido asistir me consta que mucha gente no le dejan en el trabajo ver el webinar y cosas o simplemente estaban en otros quehaceres lo puedan ver después o gente que no se ha enterado lo pueda ver después nosotros os agradecemos que haya suscitado tantísimo interés ya os digo que más de 170 personas que se han inscrito otra serie de gente ha cogido el link de por ahí y se han conectado y la verdad es que ha sido muy productivo para nosotros estamos contentos y si la demanda de este tipo de eventos sigue siendo así pues nosotros haremos no solamente de tecnologías Java que podemos hablar también de GWT o de Spring o cualquier otra cosa con la que estemos relacionados muchas gracias bueno muchas gracias Amir ¿dices algo? gracias a todos muy bien nada lo he dicho que muchas gracias a todos y tenéis nuestros datos de contacto en la última diapositiva que se ha visto y si necesitáis cualquier cosa estamos a vuestra disposición también adiós con la próxima diapositiva Gracias.